¿Qué pasa con las fluctuaciones de las temperaturas? ¿Qué pasa con el Ministerio del Interior, Intendencia de Tacuarembó, ASE, Ministerio de Salud Pública? Como yo ya he explicado en otras oportunidades, para este año, para esta temporada, aumentamos la capacidad técnica. Además de la técnica que teníamos el año pasado, tenemos dos psicólogas trabajando específicamente en el seguimiento de las situaciones, lo cual nos ha permitido que la transitoriedad, porque es un centro de estadía transitoria, pasase de 3 o 4 días en promedio a 8 o 9 días. Se puede trabajar un tiempo más con la persona, coordinar acciones también con otros refugios de otros departamentos, pero creo que, si bien la demanda ha aumentado, creo que el tema de que no han existido bajas temperaturas, y sobre todo de manera continuada... ¿Un invierno no tan marcado? Claro, eso nos ha ayudado. Ayer hablaba con la jefa de oficina de la ciudad, lo mismo nos decía la jefa de oficina de Paso de los Toros, que, por ejemplo, la demanda habitual en frazadas y colchones ha sido muy baja, o sea, no ha sido, mejor dicho, la habitual. Eso también es un indicador, digamos. Nacho, ¿hasta qué momento se podría extender el plan invierno? Obviamente va a depender de las temperaturas y todo. Y también te consulto sobre el centro de estadía transitoria, cómo viene marchando, si nos podés ampliar en detalle. Bueno, con relación a lo primero, nosotros tenemos una fecha calendario que es la finalización del invierno, pero siempre seguimos un poco más, porque, como decís tú, depende de las temperaturas. De hecho, en algunos casos, por situaciones muy puntuales, también en verano hemos abierto el centro de estadía transitoria. Y el centro, como te digo, viene funcionando bien, tenemos cinco contenedores equipados, estamos hablando de ocho cupos, tenemos un sereno por la noche, tenemos tres técnicos trabajando, un técnico social y dos psicólogos. Quiere decir que eso nos permite, como te decía hace un rato, poder hacer un seguimiento de la situación. Situaciones que tienen relación mucho con consumo problemático, con problemas de salud mental, con desvinculaciones de la familia. Y todo eso hay que trabajarlo para tratar de, por lo menos, dar una respuesta lo más rápida posible y que se adecue a lo que necesita la persona. Te quería consultar en relación al centro de estadía transitoria, si están atendiendo gente de Tacuarembú o también personas que llegan de paso aquí, porque hay muchos que, no sé, aparecen y empiezan a lograr en los semáforos, en diferentes puntos de Tacuarembú. Te preguntaba eso también, si querían también algún tipo de servicio, ese tipo de individuo. En realidad, nosotros trabajamos con todas las personas que estén en situación de calle. Incluso, en alguna oportunidad hemos trabajado hasta con extranjeros. Quiere decir que no hay una... y malo sería que hubiera una diferenciación de ese carácter. En realidad, son personas, seres humanos que están en situación de calle y, bueno, y cuando se presenta la circunstancia o porque la persona está... aparece en una seccional policial o porque hay un vecino o una vecina que nos avisa o por los medios de prensa, disparamos rápidamente el protocolo. Y además de todo lo otro que te decía, también, por supuesto, me restaba explicarlo, se da la alimentación durante los días que esté la persona allí.